¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te akkor jadro todos sus recuerdos Pero está muy alto ¿Cómo llegaré hasta ella? ¿ doc Johannes se va a esa vuelta? ¿Y eso qué es? Parece un televisor antiguo Bueno, viejo si es ¿Por qué tiene un polvero? Mira esto ¡य va! A mi abuelo esto no le viene bien. Se lo voy a dejar como nuevo. Afirmativo. Me he mantenido en reposo durante mucho tiempo, pero no he dejado de funcionar. ¿Este tareco habla? No tengas miedo. Fui creado por tu abuelo hace muchos años y está comprobado que soy totalmente confiable y seguro. Mi abuelo con sus inventos me va a matar del susto. Entonces, ¿eres un robot? ¿Y puedes hablar? Afirmativo. Soy la inteligencia artificial más avanzada de toda la Tierra. ¡Ah! Una máquina inteligente. Justo lo que necesito para investigar sobre la campaña de alfabetización. Aunque me hubiera gustado muchísimo haber vivido ese momento. Pues, puedo ayudarte con tu tarea. Sí. ¿Y cómo? ¿La vas a hacer por mí? Así no se vale. Es trampa. Además, no aprendo nada de esa forma. Ah, negativo. Estoy diseñado para viajar en el tiempo. ¡Oh, yeah! Ahora sí apretaste. ¿Me vas a llevar a conocer cómo fue la campaña de alfabetización? ¡Ja! No te creo. Tremendo paquete. Pues, prepárate. Darás un viaje increíble. ¿Ah? ¿Eh? Ah! ¿Pero, cómo es posible? ¿De verdad funciona? ¿Y dónde estamos? En Cuba, a finales de la década del 50. Antes del triunfo de la revolución, la educación en los sectores más pobres de la sociedad era casi nula. En 1958, un millón de personas eran completamente analfabetas y existían más de un millón de semi-analfabetos. Además, 600.000 niños estaban sin escolarizar. ¡Tantos niños sin poder ir a la escuela! Después del triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero de 1959, el gobierno decidió poner fin a ese problema. Se adoptaron una serie de medidas con el fin de erradicar el analfabetismo. En septiembre de 1959, se crearon aproximadamente 10.000 aulas nuevas y se incrementaron los maestros en las zonas rurales. Además, se desarrolló el plan de estudios ANA Betancur para muchachas campesinas y se crearon facultades de obreros y campesinos con el objetivo de facilitar una mayor educación a los adultos. La campaña de alfabetización se desarrolló a través de brigadas de voluntarios que se desplazaron por todo el país para realizar la labor de alfabetizar y usaban como material el manual Alfabeticemos y la cartilla Venceremos. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Pero sigue, sigue! En 1961, se crearon las brigadas Conrado Benítez, cuyo nombre procede de un voluntario de 18 años que fue asesinado por las bandas organizadas por el imperialismo. Estas brigadas estaban compuestas por estudiantes de entre 7 y 19 años de edad. ¡Mmm! ¡Qué valentía la de esos niños! Los jóvenes y los adultos que dejaron sus casas para compartir sus conocimientos por cada rincón del país con todo aquel que lo necesitara, incluso poniendo en peligro sus vidas. El 22 de diciembre de 1961, el gobierno declaró cumplida con éxito la campaña nacional de alfabetización y declaró a Cuba en un discurso pronunciado por Fidel Castro en la Plaza de la Revolución José Martín como territorio libre de analfabetismo. Desde entonces, ese día, se celebra en el país el Día Nacional del Educador. ¡Qué día más emocionante para el pueblo de Cuba! ¡Qué alegría para tanta! ¡Qué gente! Cambió sus vidas por completo. Gracias a la revolución, yo también quiero apoyar a la patria, aportando mi granito de arena. Creo que es muy buena idea. Puedes comenzar por intentar hacer siempre bien tu tarea. Y para esta, ya tienes la información necesaria. ¡Claro! Y contentísima que estoy. ¿Por qué no te descubrí antes? Tu abuelo me mantiene oculto. Siente temor de que puedan utilizarme de la peor forma posible. Pero, ¿qué pudieron hacer? Cambiar el presente, alterando sucesos del pasado. Pues entonces, este será nuestro secreto. Tú mejor regresa a tu escondite y yo iré corriendo a hacer mi tarea. Adiós. Fue una aventura increíble. ¡Eh! Espera, antes de que te vayas. Mi nombre es Anita. ¿Y el tuyo? P-7-V-1-T-21-80-01-23-86-06-13-X-2... Eh... Bueno, creo que cariñosamente te llamaré Tareco. Y nada de adiós. Volveremos a vernos antes de lo que te imaginas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!